oye llegó el momento esperado los saludos señoras y señores del libro de oro de tatín heredado heredado de tío no bueno 30 segundos para los saludos adelante ya y diego andrés diego luna sael andrés y aneika éxtor luis éxtor lee milagros y rizarri roja y aponte carmen y ribera nelly carmona aida en nieve de carolina belinda brenda martínez cambia papá en la computadora lo que cambia en algún momento ahora aquí le voy a ganar desde carolina jorge rosario y esposa carmen en la nieve cat y javier maría de nieve de trabajo y la chica de maría te y a pepe que dice que no lo sabemos oye tatín vengo por ahí con la carrera de neverita tiene que quedarse ahí para que se ríe un montón y vengo con el tiro usted puede ser la llamada telefónica que entre por dos mil dólares quedate ahí de puerto rico gana vengo ya